Pasar lo que hoy he pasado no solo afecta a la persona física del exfiscal, afecta a la institución de la fiscalía. Porque ¿qué va a decir el país frente a un fiscal que supuestamente se está fugando a título de qué? ¿Por qué tengo que fugar yo? Por favor, señores. ¿Me encuentro un porqué? Toma, toma. ¡Toma, toma! Ahí están los resultados, ahí están los resultados, ahí están los resultados de esa actitud. ¡Toma, toma!